Aguas Tierra Nuestro amor que brotó como agua de manantial Amor que fue cristalino pero muy pronto Nuestro amor al fregadero fue a parar Pero muy pronto nuestro amor a la coneta Fue a sufrir, a sufrir en aguas negras Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré De aquel amor cristalino que no pudo ser Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré No es mentira corazón lo que siento porque es odio Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré Y en aguas negras nuestro amor mamita se convirtió Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré Me tienes que recordar bandolera, ya tú verás Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré Fue tormenta la que dejaste en mi vida Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré De aquel amor cristalino como agua en manacé Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré Coge tu motete, arranca palmo y vete Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré No es mejor que nadie, que fuiste un estorbo en mi vida Aguas negras 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 Gracias por ver el video.